El Aeropuerto Internacional de Oaxotzingo reanudó operaciones. Personal confirmó que los vuelos se realizan sin novedad. Actualmente usan la terminal aérea a diario unos 160 pasajeros, entre los que abordan la línea Volaris y Continental. Desde el martes pasado, los vuelos desde y con destino a Puebla se vieron afectados luego de que el gobierno del estado determino extinguir operador estatal de aeropuertos. El decreto correspondiente de extinción se publicó el lunes. Las autoridades federales aún custodian el inmueble. ASA controla ya el lugar. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que el próximo 11 de diciembre la capital poblana recibirá la certificación federal de municipio por motor de la salud, lo que permitirá que el ayuntamiento acceda a recursos federales para implementar acciones en materia de salud a partir del año 2012. Tras encabezar el izamiento de la onceava bandera blanca en la Junta Auxiliar Guadalupe Tecola, el alcalde poblano explicó que con este izamiento se da cumplimiento a los requisitos que establece la federación para alcanzar la certificación.